El padre del gato se mete en pelea de Aleventuro y aconseja a ex esposo que pague completo si quiere ver a su hija. Jorge Cuba, el padre de Rodillo Cuba, estaría siendo intermediario en los enfrentamientos legales entre Alexandra Venturo y su ex esposo Daniel León. Así quedó evidenciado en las conversaciones de Whatsapp, el padre del gato y la ex pareja de la empresaria. En uno de los chats de Whatsapp se lee que Jorge Cuba le pide a Daniel que pague un monto económico para que pueda ver a su hija. Como te dije abono a la parte económica apenas llegas y yo me comprometo a hablar y convencer a Ale para que puedas ver a tu hija el viernes. Ayer estuve con ella y no acepta que se firme si no se paga completo. Por eso te digo mejor completa el importe y se procede la firma de conciliación la próxima semana. Se lee en el mensaje del padre del gato Cuba. Pareja de Ale Venturo pide la tenencia compartida y la tilda de Hipócrita. No solo Rodrigo Cuba se encuentra en el ojo de la tormenta, también lo está Alexandra Venturo. Daniel León, ex pareja de la empresaria, brindó unas declaraciones para el programa Amor y Fuego para pedir la tenencia compartida de su hija y cuestionar duramente a la empresaria. En tal sentido calificó a la pastelera como hipócrita asegurando que él también es un buen padre. Esposo de Ale Venturo pide la tenencia compartida de su hija a la novia del gato Cuba. ¿Qué tipo de hipocresía? ¿Cómo es posible que Alexandra esté a favor de la tenencia compartida del gato? Y me estén tratando como si yo no fuese un padre que no va algún sol. Es suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.